Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, Dios Padre nos ha enviado a su Hijo amado para redimirnos y para hacernos sus hijos y sus hijas. Esa es la misión fundamental, hermanos y hermanas, por la cual el Verbo de Dios se hizo humano. Se encarnó para redimirnos del pecado, de la muerte, de todo aquello que nos aliena y para hacernos hijos de Dios. Ya vino Jesús, hermanos y hermanas. Ya cumplió su misión. Aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros. La redención, Él nos limpió del pecado. ¿Para qué seguir ya en el imperio de la muerte ofendiendo a Dios? Arrepintámonos, convirtámonos y vivamos su Evangelio y seamos lo que debemos ser, hijos de Dios, viviendo en santidad, en el amor. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Quiero, hermanos y hermanas, comentar hoy un hermoso versículo. Hay versículos en la Biblia que uno nunca termina de comentarlo y siempre aprende. El versículo 15 del Salmo 33 o 34 dice así, Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. En un versículo, hermanos y hermanas, que siempre digo, debe estar en la habitación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Es una consigna, es un programa existencial. Apártate del mal, no haga daño a nadie. A nadie, no hay que hacerle daño a los animalitos. No haga daño a nadie, a nadie. No matar a nadie, ningún ser vivo. No haga daño. Por supuesto, no haga daño a tus hermanos. Jamás se reproduzca en tu vida a Caín, que mató a su hermano. Pero recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús, Jesús es quien interpreta correctamente el Antiguo Testamento. En el sermón del monte, Jesús lleva a su perfección el quinto mandamiento, no matar. Jesús nos dice, no solamente no matar, no te encolerice con tu hermano, no te llene de ira con tu hermano, no llene a tu hermano de improperios. Y que ya enojarte con tu hermano es un pecado. Llenar a tu hermano de improperios. Mira tú, estúpido, perverso. No. No, no. Apártate del mal. Apártate del mal. No haga daño a nadie. No haga daño a tu hermano. Jesús nos da, repito, el comportamiento correcto con los demás. Hay una oración, hermanos y hermanas, que se las recomiendo. La oración es esta. Amado, eterno y adorado Padre, dame tu Espíritu Santo, para que en la relación con los demás, tu Espíritu Santo me dé siempre la palabra oportuna, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. La palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz en el trato con los demás. Jesús nos da el trato adecuado con aquellos que no son hostiles, con aquellos que nos hacen daño. ¿Qué nos dice Jesús? Te golpean en la mejilla una bofetada con la otra. No te encolerice. No pierda la paciencia. No te encolerice. Siempre pongo el ejemplo de San Juan María del Bernal, una devota, no tan devota. Le dio una bofetada. ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo? Hermana, la otra mejilla está celosa. La palabra oportuna, él no se enojó, él no se enojó, él no ha bofetido a la señora. Hermana, la otra mejilla está celosa. Porque dice el Evangelio, ¿qué pone en la otra mejilla? Al que te odia, dice Jesús, hazle el bien. Al que te maldice, bendícelo. La palabra oportuna. Al que te calunia y te persigue, una oración, una acción. Al que te maldice, la palabra oportuna, una bendición. Al que te calunia y te persigue, una acción oportuna, oración. Hermanos, hermanas, llevémonos de Jesús. Siempre repito, el mundo está complicado porque desobedece las leyes de Dios. Tenemos tantos crímenes, tantos actos de violencias, porque nosotros queremos actuar según nosotros y no según Dios. Tú me abofeteas, te clavo el cuchillo. Tú me abofeteas, voy hundiendo un brujo que te mate. No. Apártate del mal, haz el bien. El bien a todos, a tus enemigos, haz el bien. Busca la paz y cógretela a ella. Hermanos, hermanas, repito, esto es un programa de vida. Salmo 33, verso 15, pónganlo en la habitación, en letras grandes, a sus niños, adolescentes. Dialogue en este bellísimo texto con ellos y ellas. Hijo mío, apártate del mal, no le haga daño a nadie, no le haga daño a tus amiguitos, a nadie, ni a nada. A ningún ser se le hace daño, no le haga daño a los árboles, no maltrate los pajaritos, no haga daño a la ciudad, llenándola de basura. Apártate del mal, haz el bien, siempre el bien, siempre el bien. Busca la paz, la paz contigo mismo, la paz con los demás, la paz con el universo y corre tras ella. Hermoso versículo, vivámoslo, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, la paz con tu esposo, la paz con tu esposa, la paz con tus hijos, la paz con tus hermanos. Por eso no nos cansamos de este versículo, hermanos y hermanas. Yo oye, con el asunto de la herencia, yo llamo a eso, cuando hay pelea, hay guerra, divisiones, juicios, abogados, jueces, muerte, yo llamo a esto la maldición de la herencia. ¿Cuántos hermanos y hermanas divididos, divididas? No solamente eso, se pelean, hasta se hacen daño, lo llevan a la cárcel. uno no se cansa, de verdad, el barrobo, de pensar en la capacidad de la perversidad humana, la maldición de la herencia. ¿Cómo es posible, Dios mío, cómo es posible que un hijo, que una hija sea capaz de encarcelar a su mamá, llevarla a la cárcel por cuestión de herencia, de dinero? ¿La mujer que te dio vida? No, 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 la maldición. ¿Qué te sucede, hermanos? ¿Un hijo capaz de meter en la cárcel a su mamá por cuestión de dinero? Dios mío. Apártate del mal, haz el bien. Meter a mi mamá, no, loco. Pues el pecado, el pecado es una locura. Loco. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina, vivamos este versículo, Salmo 33 o 34, el verso 15. el verso 15, vivamos este Salmo para que no haya pelea, para que en tu casa, ni en tu hogar, ni en tu familia, llegue la maldición de la herencia. Se muere papá, se muere mamá, la familia se une más. que nunca llegue la maldición de la herencia de tu familia, a tu hogar, jamás. Busca la paz y corre, 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 tras ella. La paz es Dios. Me encanta Pablo que siempre habla el Dios de la paz, el Dios de la paz. Bien, hermanos, hermanas, dejémonos iluminar por la Biblia y que ningún hijo comete ese pecado tres veces multar de llevar a un papá, a una mamá a la cárcel por la maldición de la herencia. Jamás. Hermanos, hermanas, hay muchos pecados en la humanidad que Dios nos ayude a vivir en su santidad. la santidad es el adorno de la casa de Dios donde todo es luz, donde todo es paz, donde todo es amor. Adoremos a su Hijo amado que por amor a nosotros quiso quedarse en un pedazo de pan para que lo comamos y lo adoremos con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, e infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, sumergámonos en el misterio inefable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece y el silencio que adora, el silencio de María. y oremos, hermanos, hermanos, en silencio por la familia para que haya paz, para que cada miembro de la familia se aparte del mal, para que cada miembro de la familia haga el bien, para que cada miembro de la familia busque la paz y corra tras ella. Oremos por nuestros hogares, por el nuestro de la familia. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío 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 Gracias por ver el video.